Buenas tardes. Muchas gracias a todos y a todas por venir al Ministerio. Muchas felicidades a las premiadas. Gracias a las instituciones que nos han apoyado. Ustedes creerán que esto lo hacemos todos los días, nos ponemos delante del micrófono, pero no todos los días nos dan un premio, así que nos tiemblan las piernas un poco. No sé si se nota. Bueno, hoy creo que además los discursos que han hecho nuestras premiadas son la mejor definición de este acto. Nosotros como medio de comunicación tenemos la obligación y además la necesidad de dar voz a estas mujeres. Cuando empezamos el programa en el año 2006, hace mucho tiempo ya, 12 años llevamos, hicimos la primera evaluación del programa y nos dimos cuenta que todas las personas que entrevistábamos eran hombres. Y dijimos, esto hay que cambiarlo. Entrevistábamos a responsables de cofradías, de pescadores, a responsables de asociaciones agrarias y todo, eran hombres. Y dijimos, bueno, de estas mujeres, pero si conocemos un montón, si están trabajando sobre el terreno. Bueno, pues cuando hicimos esa primera evaluación nos dimos cuenta de que estábamos dejando de lado al 50% de la población y a esos grandes proyectos liderados por mujeres, decidimos dar un paso más y cambiar y no solo incorporar a la mujer agraria, sino a la mujer pesquera al programa. Y eso ha enriquecido completamente nuestra visión de lo que se hace en el medio rural. Para nosotros es una suerte enorme poder conocer hoy los testimonios de estas mujeres y es un privilegio, y créanos, un privilegio que un medio de comunicación pueda tener la suerte de conocerlas, de saber lo que hacen y saber cómo trabajan. Es una inspiración para nosotros el hecho de que haya mujeres como ellas, premiadas, y como otras muchas que vendrán el año que viene, que vinieron el año pasado, que pasarán por aquí. Y nos lleva además a la siguiente reflexión. El hecho de que nosotros las pongamos en un escaparate, las demos a conocer, hablemos con ellas, contemos su historia, permite que las nuevas generaciones tengan a las mujeres agricultoras y ganaderas y del sector pesquero como referentes. Yo quiero ser una mujer rural, yo quiero parecerme a esa chica que hace en Asturias ganadería. Es decir, las estamos poniendo en el escenario, las estamos poniendo en primer plano. Es necesario que no solo nuestras nuevas generaciones conozcan a mujeres médicas, a mujeres profesionales deportistas, a investigadoras, sino a mujeres rurales. Esas que nos van a permitir, como decían ellas, fijar la población al territorio. Nos gustaría verlas aquí, que es en un premio sectorial, y nos gustaría verlas también en algún sillón de la Real Academia, o en algún Nobel, en algún premio. Las mujeres rurales podemos llegar a todo. Pero, ya lo han dicho ellos, han visto la fuerza que tienen, queremos estar en todas partes, no solo queremos estar en actos sectoriales. Así que, muchísimas gracias a todos. Hemos tenido un respaldo tremendo. Esa candidatura que partió muy humildemente de Andalucía y que ha sido respaldada por muchas Administraciones, por la Junta de Andalucía, entre otras, por organizaciones agrarias, por colectivos. Estamos muy contentos de estar aquí, de recibir este premio, y muy agradecidos y agradecidas. Y decir que tengo la suerte de trabajar con un compañero maravilloso, que no es una mujer rural, pero que tiene la misma fuerza. Y estoy súper orgullosa de compartir los micrófonos cada sábado a las 12 del mediodía, si nos quieren escuchar, pueden hacerlo por internet, con Francisco José Román. Buenas tardes, señor ministro, señor viceconsejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Yo, lo primero que debo decir es que estoy aquí de premiado consorte, porque Surco y María se dedica a la agricultura y a la pesca, como decía María Eugenia, ella se encarga de la agricultura. Es decir, que el programa ha sido premiado y por eso estoy aquí, pero es ella la culpable. Y dicho eso, sí me gustaría, señor ministro, aprovechar esta celebración, que al mismo tiempo tiene una carga evidente de reivindicación, para recordar a vuestras compañeras de, ya lo ha dicho María Eugenia, del sector pesquero, que aunque son seguramente menos numerosas que vosotras, sí que están siguiendo un camino paralelo, que no se está visualizando tanto seguramente, que han tenido retos y que siguen teniendo retos seguramente muy parecidos a los vuestros, que están teniendo logros muy parecidos a los vuestros. Y me parece este un escenario suficientemente importante para reivindicar también su papel. De manera que, señor ministro, yo, si me lo permite, le animaría a que el premio siguiera creciendo en esa línea. Y que estamos muy felices. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos